Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana, aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar, y ya no puedo caminar, y ya no puedo caminar Sigo bailando sin ti, sigo bailando sin ti, y dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana, aquí estoy buscándote como una iguana Llego pa' carnaval en la mañana, aquí estoy buscándote como una iguana Porque ya quiero caminar Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana, aquí estoy buscándote como una iguana Llego pa' carnaval en la mañana, aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar, aquí estoy buscándote como una iguana Con una iguana, te busco en la noche Te busco en la noche, te busco en la noche Así tú ya me has visto pero ya me extrañaste Dice lo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando, tu actitud me está cansando Yo no puedo escuchar A mí me toca a bailar, a mí me toca a bailar Pues sí me toca a bailar Si tú te amas Un ritmo' que te tiene a bailar No te funcionas Un ritmo' que te convejas Un ritmo' que te convejas No te sorry Bastante Un ritmo' malamusской Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti